¡Patada voladora! ¡Lazo al cuello! Eh, no hablamos de lucha libre, aunque casi. Opiniones, intereses y argumentos serán presentados al que dejen hablar. Bienvenidos al debate... ¡Mañanero! Oh, wow. Es tanta la inseguridad que vivimos. Está muy lindo. Se parece a Kanye West. A mí me gustó como él estaba hoy. ¿Qué fue? ¿Qué se parece a qué? A Kendry Lamar. Sí. A Kendry Lamar. Te vas a decir Kendry Lamar. Mira, es muy juvenil. Mira el pantalón. Estás a la moda. Exacto. Completo, completo. Las tías de Nueva York. La traen una caja. No, está correcto, porque mira, incluso el color. ¿Quién te combinó, negrito? Hoy quién es. La muñeca sabe. Hay amor en mi ciudad. La muñeca sabe. Hay amor en mi ciudad. Sí, está muy bien. Adelante, negro. Miren, la inseguridad está tocando hasta las parejas. ¿Qué? Hasta las parejas se está tocando. Cuidado. Y de este debate me lo sugirió, me lo pidió una pareja que lo planteara, ¿no? A la joven, el esposo le propone como una manera de mantenerse los dos seguros. Se coloquen un chip de seguimiento, ¿no? En sus celulares, ¿no? Como una manera de decir... ¿De rastreo? De rastreo, exacto. Wow. Un chip de rastreo en los celulares. Un GPS amoroso. Que permita que permita que siempre sepan dónde está ubicado cada cual. Y fácil que es eso. ¿Eh? Bien. Vamos a volver a ver lo que se llaman el AirTag. ¿No es lo que se llaman? Claro, nomás tengo que ver que tu iPhone y ya... Lo AirTag, yo tengo uno en mi guagua. Porque el AirTag avisa. Bueno, y lo tiene en tu celular con tu pareja. No, uno en mi guagua. No, es que... Señores, el AirTag avisa. ¿Cómo así? Claro, yo te pongo, por ejemplo, el AirTag a ti y a la señora el AirTag te va a mandar un mensaje que va a decir, usted tiene un AirTag en su vehículo. Si no es suyo, reporte ahora mismo a la policía porque usted está siendo perseguido. ¿Qué? Sí, te voy a mandar tu reporte. Bueno, ya estoy hablando yo. Ella ya le pasó. Wow. Entonces, eh... Que ya le pasó. Entonces, eh... Ella no está del todo de acuerdo. Porque dice, concho, como que... Como que hay... Habría una persecución. Porque tú sabrías constantemente dónde está tu pareja o dónde estuvo. ¿Me entiendes? Y tu pareja también sabría dónde tú estás y dónde estuviste. Y hacia dónde va y hacia dónde viene. Wow. Como debe ser. La pregunta es... ¿Están de acuerdo que por seguridad las parejas tengan GPS en sus celulares? Yo estoy de acuerdo con que se diga dónde va. Por seguridad. Pero... No basta. Oye, ¿qué pasa? Ajá. Se puede tornar a malinterpretación. Que yo, por ejemplo, estoy... Yo estoy aquí en la emisora. Sí. Y mi pareja sabe que estoy en la emisora. Sí. Pero de aquí, yo tengo que ir a la casa. Ella sabe. Y es claro. Digo, está bien. Y si en el camino yo me paro en... ¿En el hotel? No. ¡No! ¡En el hotel no! Está bien. Ponte que entonces... ¿Ustedes lo han hecho reuniones en el lobby de hotel? Tengo un amigo de Puerto Rico que está ahí en el Barcelona y me dice, saliendo de aquí del mañanero. Ajá. Loco, estoy aquí, ¿tú puedes venir de un pronto? Claro, yo puedo ir y cojo para allá. Sí. Y fue. Cuando ella vea eso, sin que yo le diga, porque ponte que a mí se me olvidó, decirle que voy para allá, ay, míralo, pongo usted en la vaina, en lo que yo llego y le explico, esa mujer se ha creado un mundo. O que mandes a cualquier persona a hacer una diligencia en tu vehículo. Que tú mandes a José, que José se vaya, o sea, tu teléfono ahí. Y José coge para el 12, le pongo a tuya. Y casualmente vaya a Costa Verde. ¿Dónde queda Costa Verde? No, 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 Costa Verde no. Enrique, ¿pero cuáles son tus superhacerías? ¿Qué es Costa Verde? ¿Dónde te quiere llevar? ¿Dónde fueron? ¿Eh? ¿Eh? Ejemplo, saliendo de la actividad tuya, Jansen me llamó, estoy aquí en un sitio con una gente, y yo coge para allá. ¿Con quién estaba ahí? ¿Con quién estaba? Con una reunión, una reunión, una reunión. Pero te digo que en el camino se presentan cosas, y las parejas pueden malinterpretar eso, no estoy de acuerdo. Tú puedes visitar a tu tía, a tu tía Tania, que también uno. Por eso tú no estás de acuerdo. ¿Estás de acuerdo en que las parejas tengan GPS para tenerse ubicado con los celulares? Con cara de sinvergüenza, Enrique. Dale ahora a Costa Verde, úsale. Sí, sí, úsalo contigo. Como tú le dices que no va a ir el fin de semana porque tiene tres picoteos y sabe que no es así. Por el asunto de seguridad. ¿Ahora? Yo entiendo que se iría, se iría, se iría, se iría algo de la realidad, de la zozobra, hay la zozobra amorosa y pasional, que eso mantiene la relación como viva. Entonces, el asunto de ese GPS, yo diría como que al final del día somos individuos, hay que tener su privacidad para algunas cosas. Yo entiendo como que no, que no sería factible eso. Ok, vamos ahí para que la gente vaya opinando en lo que nosotros opinamos. Tú eres nuestro sexto hombre y es hora de que entres al juego. Llama y se parte del show. 809-333. O tengo que decir el guión. No creo que tenga que decir el guión, ¿o sí? O por qué le pusiste el guión. 809-333-guión. No, suena raro. Le hace falta como un ritmo, ¿no? La mejor excusa, Pablo. Qué raro. Es tu momento, mañanero. Llama ahora. 809-333-1057. Llama ahora. Hello, buen día. Buen día, mañanero. Mi amor, ¿tu opinión? Que no bendigas. Mira, yo ahora lo pienso y lo voy a hacer. Porque yo creo que eso depende de la pareja. Con mi esposo actual, yo sé que no vamos a tener ningún problema y no va a servir para cuidarnos. Pero con mi ex, ni loco ese hombre se hubiera dejado con él. ¿Hoy por qué? Porque le gustaba mucho la calle. ¿Qué? Pero la calle no quiere decir que él no te fue infiel nunca. No, no, no. Bueno, ¿tú sabes que hay cosas que uno, hasta que no se descubren, uno no lo sabe? Es así. Wow. Tú sabes que no es fácil. Me moriría del estrés. Yo no sirvo para eso. Yo siempre lo he dicho. El que no pueda estar tranquilo con una persona, que se quede solo. Porque esa es su sobra de vida. Digo, que estás persiguiendo o de tú sentirte perseguida o rastreada. No. Está bien lo que tú dices. Yo te acuerdo. Digo, ok, voy a estar en tal parte con los muchachos. Ya. ¿Tú me quieres creer? Tú me crees. Si tú no me puedes creer, pues no podemos estar juntos. ¿Qué yo voy a hacer? Cada vez que él entra a San Isidro, me voy a volver loca. Sí, sí. Exacto. O sea, yo no puedo. Por ahí hay empresas, por ahí. Claro. Sí. Ahí vive su familia. Hello. No, no, no. Espérate. Hello. Buen día. Mañanero, ¿cómo te protejo? Dale. Uy. La vida dice que vendrán cosas peores. Amén. Sí. Ahí está. Esto es un principio de dolor. Hello. Hello. Buen día. Adelante. Quizá ahora, corazón, él te avisa si tú lo tienes, si tú tienes iPhone. Pero si ella tiene Android, le puso seguro, no le va a avisar lo primero. Ah, un iPhone. Ah, ya. Sí, pero si ella no tiene, no se va a dar cuenta que le pusieron uno, los segundos. Ay. Si la cotorra es por seguridad, tú le vas a poner un carro, tú estás cuidando, porque si le va a pasar algo, se la van a llevar en otro carro y el carro lo van a botar por ahí. No. Porque ella va a llevar siempre el celular con ella. Pero también se... Donde ella esté, estará el celular, donde este celular estará ella. O... También se puede con el location. En el gimnasio. Exacto. En el patio del super. Exacto. Dejan el carro un sitio. Pero mira, yo creo que si es por desconfianza y es una especie de persecución, no lo veo bien. Sin embargo, si es por una genuina preocupación y ambos están de acuerdo y van a intercambiar la ubicación, yo tendré la tuya, tú tendrás la mía, yo no le veo nada de malo, porque el que nada debe, nada teme. Exacto. Si usted tiene algo que esconder, entonces ahí es complicado. No lo dejé verlo. No, exactamente. Pero si usted no tiene nada que esconder, usted puede perfectamente compartir su ubicación con su pareja. Si se va a parar en algún lugar que despierta suspicacia, explíquelo. Ya. Ay, que eso sobra. Yo no le doy dinero. Dale. Ah, no, el que tenga miedo a Mónica en una casa. La esposa mía tiene un GPS de mi carro, configurado en su celular. Cuando yo quiera su navegación, se lo dejo para mí y me llevo el de él. Pase un buen día. Ay, Dios mío. Yo comparto mi ubicación en vivo. Claro. Ahora mismo sí, ahora mismo sí. Yo comunico, es más, es más, yo soy tan fuerte que yo comunico el paso a paso cuando voy llegando al este. Cuando vas llegando al este. Bueno, que se me enseñó aquí nuestro compañero. Dale, Morelli. El tema de la familia en el, ¿cómo se llama? En el iPhone, que tú compartes tu ubicación. Sí, exactamente. ¿Qué tiempo dura? Mientras tenga el mañanero. Hello. Ah, por eso que José se queda con el centro de él aquí. Cuidado. Ay, Dios mío. Hello. Polly. Dale. Por la Navidad de Diciembre, por la paz mundial, por favor, hablen de lo angelito y tumban en este tema. Tengo una gente aquí y ya están dando ideas. Mira, yo te voy a decir algo. Eso es bonito, eso es bonito y me gusta. El AirTag funciona a la perfección en el caso de la familia, por ejemplo. Ajá. Por ejemplo, mi hija va para la universidad el año que viene, en enero. Claro. En su mochila va a tener uno. Claro. Para cuando ella vaya a la universidad, porque yo como padre tengo que velar. No es válido, hermano. Yo tengo uno en mi vehículo. Ese es mi vehículo. Pero fuera de ahí, el único reposo que tú tienes de tu pareja, tú no sabes de ella, también le vamos a dar la ubicación. Wow, men. Tampoco no lo veo. Mi hermano, pero yo le debo el banco y el banco no me va a rastrear a mí y me va a rastrear la pareja mía. Es verdad. Aprende a qué se sobra de vida que vamos a llegar. Es cierto. El único reposo que tú tienes cuando tú no sabes de tu pareja. Bueno. Tú no vas para allá. Pero hay parejas que ponen eso como condición también. ¿Cuál? Claro. Hay hombres que se portan mal. Y la pareja para perdonarlo le dice, bueno, yo para volver a confiar en ti tengo que saber todo el tiempo. ¿Y hay hombres así? Se ve poco. Y lo acepta. ¿Y lo acepta para volver? Mano a los una, el que tenga miedo que se compre un perro prieto. Los GPS tienen sus pros y sus contras. Si usted no la debe, como dijo la jovencita, no la teme. A mí me hicieron un robo ahora este fin de semana en mi casa que penetraron dos delincuentes. Y se llevaron mi bicicleta y es bastante buena y de gama media alta. Y el GPS de mi bicicleta se había dañado. Y entonces, ¿son buenos o son malos? Ahora yo no puedo localizarla. Demanda a la empresa que te colocó el GPS de la bicicleta. Oye, lo de Enrique no tiene madre. Él dice que él va comunicando el paso a paso cuando va a palestre para no encontrar sorpresa cuando llegue. No, 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 jamás. Las parejas de las personas son sagradas. Las parejas de las personas son sagradas. Y la pareja de Enrique es sagrada y merece todo el respeto. Él es el que no sirve. Ahora, él. Enrique no sirve. Sí, acábenlo a él porque él no merece como hombre respeto. No, 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 no. No, ya es distinto. Tampoco así. No vale la pena como marido y como hombre. No, ya es distinto. Es tu amigo. Ya es diferente. No deja de ser cierto. Pero que Enrique no es lo que vende en público. Ya eso es diferente. Es tu amigo. Es tu amigo. Esa cosa no se tocan. Él en la relación está pasando por momentos muy difícil, complicados. Incluso por eso hay una separación de cuerpo. No, 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 no. Es la plataforma de humor entretenimiento.